Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRineReview.com Hoy desde ISPO 2012 en Múnich Vamos a analizar, tenemos como primicia la Salomon XT Wings 3 Aquí las veis como lo primero que nos llama la atención es este diseño que nos recuerda a las Crossmax Con un difuminado Y el cambio que vemos más aparente, que nos ha llamado más la atención es esta puntera de goma muy dura Un refuerzo que Salomon ha querido introducir en este modelo Porque básicamente el upper viene siendo lo mismo, o es bastante parecido que las XT Wings 2 También bastante parecida la parte de la suela, con la estructura chasis Un control de pronación de diferente densidad en la suela Y también como novedad Este alza en el chasis que nos va a dar más estabilidad a priori y más amortiguación Vamos a ver la suela, la suela también ha cambiado Con un taqueado mucho más continuo Y de relieve medio o casi elevado Vemos como la parte central no hay ningún estabilizador Ya el estabilizador es el mismo chasis que va incorporado en la suela Y la parte de atrás cambia poco Con la tecnología de Salomon Siempre El sistema adaptado sigue siendo el mismo Esto es algo que no cambia y que sigue funcionando muy bien Así que aquí incorpora esta malla para evitar la entrada de elementos externos Y el bolsillo de nuevo para guardar el tensor Por dentro se mantienen bastante parecidas Una plantilla Ordolite que viene siendo igual a las que viene utilizando la marca francesa en sus diferentes modelos Y el interior Vamos a ver el interior Que viene como estáis viendo aquí Muchísimo mejor acabado O sea no hay absolutamente ni una costura Es realmente espectacular Ahora estoy metiendo la mano en el buen sentido de la palabra Y quitando de esta zona de aquí No hay absolutamente ni una costura Aquí hay otra Pero pequeña La transpirabilidad también hay que decir que es media Hay aquí la tela esta es bastante consistente Y nos ha llamado la atención Sobre todo el acabado Vamos a poner la plantilla de nuevo Vamos a ver que tal flexan Estas XT Wings 3 Son de flexión un tanto dura Pero como veis muy progresiva Donde antes Salomon había incorporado un tendón Ahora es el mismo chasis que hace que esta flexión sea muy progresiva Una nueva tecnología también para la suela Contra grip HA De Salomon High Abrasion Y a mí particularmente lo que me ha gustado De estas XT Wings Es la apariencia que yo creo que De nuevo Salomon ha acertado En cuanto al diseño exterior Aquí tenéis desde Eastport Munich 2012 Las XT Wings 3 De Salomon Analizadas por TrailRainReview.com Nos vemos en el próximo análisis ¡Suscríbete al canal!